F. Cate Blanchet brilló en la alfombra roja de la fiesta del cine de Roma, en el marco de la cual proclamó su amor por el teatro, pues fue en las tablas desde donde saltó a la gran pantalla, a pesar de que jamás lo planeó. La actriz se encuentra en la capital italiana para presentar la casa con el reloj en la pared, una historia de magia y terror dirigida por Ellie Ross, y con la que compite en el certamen, que concluirá el próximo viernes 28. Su paso por la ciudad sirvió para mantener un encuentro con el público, encargado de repartir los premios del encuentro, y que cayó rendido ante sus anécdotas, y los recuerdos de sus más dos décadas de trayectoria en el séptimo arte. Sentada en el escenario y vestida con un traje de chaqueta negro, recordó sus inicios en la interpretación, en un teatro de cine y con 25 años de edad. Me decían que debía darme prisa para pasar al cine porque si no me excluirían, porque antes, con 25 años, la carrera de una mujer en el cine ya estaba marcada. Ahora las cosas han cambiado, apuntó motivando un sonoro aplauso de los asistentes. Aunque reconoció que ha sido bellísimo pasar del teatro al cine y complementar ambos estilos, no oculta su predilección por el primero debido a la percepción directa que ofrece con la platea. Kate llegó para recordar algunas de las películas que la han convertido en uno de los rostros más reconocibles de la gran pantalla y merecido dos Oscars. A la mejor actriz en Blue Jasmine, 2013, de Audi Allen, y actriz de reparto en The Aviator, 2004. Se proyectaron algunos de los títulos que componen su larga trayectoria, como el curioso caso de Benjamin Button, 2008, su representación de un Bob Dylan adolescente en In Not There, 2007, y su papel lésbico en Kerole, 2015. ¡Gracias!